¿Cómo se prepara para la fiesta del ternero y cuál es su función en esta fiesta tan importante? Sacamos fotos con el caballito, papá. Muy bien, o sea, tiene la foto para la familia, para que el... Para la familia, para el chiquito solo. Bien, para que los chiquitos se acerquen, para que la familia también. Y el tipo dice que sí, ¿no? ¿El caballito se puede hacer fotos, tranquilo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se porta bien? Sí. ¿Cómo se llama? Chupete. ¿Chupete? ¿Sí? ¿Chupete? ¿La va a pasar bien, Chupete? Hay cosas típicas en Ayacucho, en esta fiesta del ternero. Y algo típico es el asador en la calle, para que la gente lo pueda ver, para que la gente lo pueda observar. Miguel Alberto Distrito. Bueno, Miguel, que está preparando, ¿cuántos kilos de carne? Y más o menos hay 300 kilos. 300 kilos. Puesto acá, entre todos. Asador, asador. Se hace en la calle, a la vista de todos, con esto que, ¿cómo se llama todo este movimiento? Un fogón del rutero. Usted tiene muchos años en esto. Sí. ¿Los 300 kilos de carne, se venden siempre? Y hay días que sí, y hay días que vienen medio inregulados. Pero a partir de hoy se ha empezado a vender todo. Se ha empezado a vender. Sí. ¿Y esto a la qué hora termina, más o menos? A la... Y nosotros terminamos con un baile después a las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? ¿Que queda algo? No. ¿Queda, no sé, un pichón, un pollito? Y por ahí algo siempre queda, pero lo comemos nosotros. Personajes típicos, animales autóctonos. En este caso, está la llama que llama. ¿Está el chivo que chiva? ¿Cómo se llama la llama? Peluche. ¿Vos vas a hacer una foto con Peluche? Sí. A ver. No me hace nada, ¿no? Dicen que en la fiesta del terreno no falta nadie, por eso ha venido hasta el ídolo de los más pequeños. ¡Ha venido Barney! Está con nosotros Barney. Esperá, no sé qué da la vuelta, Barney. ¿Qué hace Barney? ¡Hola, digas! ¿Es Barney? Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Es Barney tal cual, aparte, me gusta porque sabe, mira, en la fiesta del terreno, sabe Barney. Uno de los fogones de mayor reconocimiento, dicen algunos. Mirá lo que es esto. ¿Puedo pasar un minuto? Aquí solamente chori y ¿qué más? Y tenés chori y todo para llevar. Ah, tenemos ya de todo. Lechón, asado, pollo, todo para llevar. Primero se inserta, después se prende fuego y después se va haciendo. Cuando sacá la cuenta que de las 4 de la tarde a las 9 de la noche tenés una cuanta horita que le va penetrando calor, despacito, despacito. Entonces ese tal vez es el secreto y aparte con el gusto de nuestra tierra acá en Ayacucho. Ahí está, aparte de la fiesta del terreno, tomame esto porque no puedo creer lo que es.